¡Gracias! 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 Soy mejor que ellos, que solo quisieran, por lo menos yo puedo ver mis videos y chequeo lo que hago, chequeate, no los veo. Sigo soñando, déjalo que sigan hablando, no sé que están esperando que llegue el 2012, se acabe todo, pa' entonces tratarlo. Sigo soñando, que digan lo que quieran, pero yo me paro en todos lados y ustedes en verdad, no se ven por la carretera, dicen que soy un soñador y que yo nunca voy a llegar a nada, les digo me siento mejor que un millonario aunque no tenga nada, dicen que soy un soñador y que yo nunca voy a llegar a nada. Vérdigo, me siento mejor que un millonario aunque no tenga nada. De la mente, la mente, la mente, la mente, la mente.